Y desde Comija Pando, Bolivia Para todos aquellos que les gusta que llegue el fin de semana Te lo dice ¡Robin! Ya llegó el fin de semana Vamos todos a la fiesta Vamos a divertirnos Todos al ritmo de esa cumbia La música ya está sonando La gente ya se está agitando Todos ya van llegando La fiesta ya está comenzando La cumbia, la cumbia Todos haciendo la palma La cumbia, la cumbia La fiesta ya está comenzando La cumbia, la cumbia Todos haciendo la palma La cumbia, la cumbia La fiesta ya está comenzando El fin de semana ya estoy en la fiesta Al lado de las nenas que empiezan a menear Tensual hacia abajo, hacia arriba, mueve la cintura, que sabrosura Y menea, 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 menealo Ya estoy en medio salón, alegre levanto la mano Dejando el fin de semana, con la tequila en la mano Odeado de mujeres bellas, rubias morenas y negras Todas ya están en la fiesta, todas alegres bailando La cumbia, la cumbia, todas haciendo la palma La cumbia, la cumbia, la fiesta ya está comenzando La cumbia, la cumbia, todas haciendo la palma La cumbia, la cumbia, la fiesta ya está comenzando Este ritmo caliente ya empiezas a votar en las discos del bar O donde te encuentres no puede parar Que sude, que sude, que sude eso Que sude, que sude, que sude eso Y ya lo sabes, te lo dice Robin Show